El sujeto lírico es la voz que habla, el personaje a través del cual el autor expresa sus sentimientos y emociones, no es el autor, el autor no se está representando directamente a sí mismo, obviamente que el autor está expresando sus emociones y sus sentimientos porque si no pues no sería arte, no sería una obra literaria, pero aquí el autor va a recrear un personaje que puede tener un nombre, la mayoría de las veces en los poemas no va a tener un nombre, pero nosotros para poder enunciar cuál es el sujeto lírico lo vamos a describir para que nosotros podamos tener una idea, vamos a ponerles un ejemplo, ¿verdad? El sujeto lírico es la persona, el personaje creado o recreado, el objeto es aquello que expresa, que permite o que genera esos sentimientos y esos pensamientos en el sujeto, es decir, más bien el objeto lo podríamos considerar como el tema de lo que se trata el poema, Entonces aquí es mucho de nosotros, de nuestra capacidad de interpretar, de analizar esas metáforas, esas figuras retóricas de que está compuesto este poema, y les tengo un pequeño ejemplo de cómo podríamos trabajarlo, escogí un poema pequeñito, pues porque se trata de un ejemplo, además de que también está bastante sencillo, bueno, el poema se llama Silencio de Andrés Blanco Eloy y dice así, Cuando tú te quedes muda, cuando yo me quede ciego, nos quedarán las manos y el silencio, cuando tú te pongas vieja, cuando yo me ponga viejo, nos quedarán los labios y el silencio, cuando tú te quedes muerta, cuando yo me quede muerto, tendrán que enterrarnos juntos y en silencio, y cuando tú resucites, cuando yo viva de nuevo, nos volveremos a amar en silencio, Y cuando todo se acabe, por siempre en el universo, será un silencio de amor, el silencio, bueno, entonces aquí tenemos ya analizado el poema, pero vamos a comenzar por el objeto, ¿por qué vamos a comenzar por el objeto? Bueno, porque fácilmente nosotros podríamos decir, pues cuál es el objeto lírico, en este caso, el silencio, ¿no? Lo menciona muchas veces, es el título de poema, pero en sí mismo, el silencio no es de lo que está hablando, está hablando de lo que el silencio representa, esa metáfora, ¿con qué lo podemos comparar el silencio? Bueno, en este caso, el silencio podría representar la inmensidad del amor que la pareja le inspira, ¿por qué comparar el silencio con ese amor infinito? Bueno, porque cuando todo termina, cuando hay, por ejemplo, una tormenta, después viene el silencio, y eso es lo que prevalece, ese silencio que nos da esa paz, esa tranquilidad, esa certeza de que todo va a continuar, el universo, por ejemplo, pueden sentirse un silencio enorme, ¿verdad? Entonces, por eso él compara ese amor infinito con el silencio, cuando dice, será un silencio de amor, el silencio, pues ese silencio de amor es el infinito, y ese amor infinito, pues es el silencio, que es enorme, que es que trasciende más allá del ruido de todo lo que puede suceder, por eso él hace esa comparación. Ahora bien, el sujeto, bueno, ese sujeto, pues es un hombre, ¿por qué sabemos que es un hombre? Porque dice, cuando yo me quede ciego, cuando yo me ponga viejo, y le está hablando a una mujer, porque dice, cuando tú te pongas vieja, ¿verdad? Entonces tú, cuando tú te quedes muerta, cuando yo me quede muerto, o sea, un hombre. Y después, ese hombre, de qué estamos hablando, ¿qué tiene de particular ese hombre? Pues que ama a su pareja, y qué característica tiene ese amor, pues que es inconmensurable, que está decidido amarla para la eternidad, o sea, es un amor fuera de serie, no es un amor común, por eso lo compara con el silencio, entonces lo podemos definir así, el sujeto es un hombre que ama a su pareja, y está decidido amarla para la eternidad, el objeto es el amor infinito que le inspira a su pareja, entonces ustedes tienen que hacer este análisis de esta forma, más o menos.